¿Qué es el video de la vida? ¿Qué es el video de la vida? La mayoría y lo que se publica y lo más que se lee y se cree es que la segunda venida del Señor es inminente. ¿Qué es el video de la vida? Lo que vamos a hacer es ver sólo ese aspecto, sólo ese, de saber si existe, si es inminente y por otra parte si el arrebatamiento o la segunda venida del Señor se va a realizar en dos partes. Una primera parte secreta es lo que comúnmente se llama o llaman el rapto, que no es otra cosa que el arrebatamiento. Y después una segunda parte que es visible, una manifestación visible. Sólo vamos a ocuparnos de eso, así que no vamos a hacer una exégesis completa de cada versículo, versículo por versículo. Sino sólo vamos a ver por encima, por encima, el aspecto, un aspecto, ese aspecto, repito, que es el de saber si existe un rapto o un arrebatamiento secreto. Y poder ver si es verdad eso que dicen, de que la segunda venida del Señor también es inmanente, es decir, ya pudiera ser hoy, mañana, que nosotros queremos que sea hoy. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento, no es fácil, el cristianismo verdadero, el verdadero hoy en día, etcétera, etcétera. Para ello vamos a leer o comenzar a leer el versículo, el capítulo 24, y comenzamos en ese versículo donde los discípulos del Señor le hacen una pregunta. Son los discípulos, ¿eh? Que son judíos, que son hebreos. Y le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es una pregunta importante. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le preguntan, ¿no? Y otra pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entiéndase, fin del siglo, aquí, es el fin del sistema presente, ¿no? El presente siglo malo. ¿Cuándo llegará a su fin el presente siglo malo? ¿Cuándo? Y que señal hay de eso, y que señal hay de tu venida. Ahora, dos cosas importantes aquí. En primer lugar, los judíos nos están preguntando, los hebreos, mejor dicho aquí, bueno, judíos, israelitas, hebreos, en general. No vamos ahora a entrar en ese otro tópico, de si son judíos, son israelitas, etcétera. Eso ya lo sabemos, ¿no? No tienen que decirnos, no ignoramos el tema, pero no vamos a estar sobre ello. Así que, es interesante ver que los judíos hacen una pregunta sobre su segunda venida, sobre su segunda venida. ¿De qué venida están hablando ellos aquí? ¿Por qué venida? ¿Por qué segunda venida? Preguntan, ¿por una invisible o visible? ¿Ellos qué conocen? ¿Qué saben ellos? Están preguntando, lógicamente, por su segunda venida visible. Eso es evidente en todo el capítulo. De hecho, Jesús, cuando responde a esa pregunta, no responde con cosas que no sean visibles, como vamos a ver. No les dicen, bueno, a mí no me verán, pero vendré secretamente. Dice eso, el capítulo 24 de Mateo. No se han dado cuenta de eso. Lo dice el capítulo 18 de Lucas, que también habla de eso. Lo dice, por ejemplo, el capítulo 21 de Lucas también. Responde con un escenario, Jesús responde a esa respuesta presentando un escenario donde nadie le ve. ¿Cómo responde a esa pregunta? Porque le están haciendo una pregunta con sentido común. Dios mío, Señor, dinos, dinos qué señal habrá de tu venida. ¿De cuál venida? ¿Por cuál me preguntan? ¿Por la secreta que no ve nadie o por la manifestación visible? El Señor no hace eso, Dios mío. ¿Qué están enseñando? Bueno, así que ellos preguntan por una segunda venida visible. Otra cosa importante aquí, que pasamos por alto, casi todo el mundo, es cómo saben los judíos, estos discípulos, que no eran tan ignorantes como a veces creemos, cómo sabían de la segunda venida de Cristo. Porque nosotros, como cristianos, en general, el pueblo evangélico, asume que ellos de la segunda venida no sabían nada hasta que vino Pablo y lo dijo, o lo dijo Juan en el Apocalipsis, cerca ya del año 100 de nuestra era. No, no, ellos sabían de la segunda venida. Mucho antes de la crucifixión y de la pasión de nuestro Señor, ellos ya sabían de la segunda venida visible. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les puso al tanto? ¿Quién les habló de esa segunda venida? Lo sabían. Y preguntan por ella. Preguntan. Pasamos por alto eso. Que ellos sí sabían de que Cristo, ese que tienen delante, se iría y vendría otra vez. Si tenemos en cuenta esto, de que los judíos sabían que Él se iría y volvería por segunda vez, ese conocimiento, esa verdad es bíblica, no es una opinión, va a modificar, a matizar, la interpretación de muchos otros versículos que han sido interpretados de manera errónea. E irrónea por no haber tomado en cuenta esto de que los discípulos sabían que el Señor vendría, se iría y vendría. Ah, bueno, ese es el tema, se dan cuenta, se dan cuenta, ¿no? Bueno, entonces Jesús va a responderles sobre cómo va a ser su segunda venida. Ahora, ¿cómo va a ser? Vamos a ver si entre todos los escenarios que presenta el Señor aquí en Mateo 24, Lucas 21, Lucas 18, Apocalipsis, vemos a la iglesia o no la vemos porque ha sido arrebatada. Vamos a ver, vamos a ver cuán secreto es eso, y si es inminente, cuán inminente es. Esto es para reflexionar, para ir ajustando un poco nuestra interpretación, acercarnos un poco más a la verdad, porque va a suceder lo que está profetizado. Se van a cansar de esperar, se van a sentir decepcionados. Sí, bueno, y no sabemos si van a buscar a los que les han enseñado errores para pedirles cuenta. Bueno, el Señor dice, bueno, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o yo he venido en el nombre del Señor. Es interesante esta expresión allí en Lucas también, tengo la Biblia, en Lucas 21, respondiendo a esa misma pregunta. El Señor dice algo muy importante, que nadie toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no le interesa. No pueden, porque entonces tendrían que cambiar un montón de cosas y tendrían que dejar otras cosas. El Señor allí, en Lucas 21, respondiendo a esa misma pregunta, dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. ¿Quién va a engañar? A ver, vamos a ver, ¿quién puede engañarnos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué mentiroso? ¿A qué engañador se está refiriendo el Señor? ¿A los ateos? ¿Otra vez? ¿A los mentirosos? ¿A los hipócritas? ¿A los miembros de la sociedad? ¿A nuestros vecinos que son eso que llamamos buena gente? Esos, esos, que a veces van a algún tipo de iglesia, a lo mejor una vez, de vez en cuando. Se estaba refiriendo a eso, esos nos van a engañar. Y nosotros somos tan tontos que nos vamos a dejar engañar por ellos, claro. No, hombre, no, por Dios. ¿Quién va a engañarnos? Los líderes cristianos, lo dice, lo dice, lo leo, lo voy a leer. Dice, entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Como explicamos en el vídeo anterior, muchos es mayoría. Se amontonarán, maestros, la mayoría, dice. Segunda de Timoteo 4, la mayoría. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Ya, desde hace mucho tiempo, han venido muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y otros han venido diciendo, el Señor me llamo, estoy aquí para que me sigan. Eso es lo que dicen, se autopostulan. No me da púlpito el pastor. Quiero púlpito, y si no, lo monto yo solo. Sí, sí. Diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué más? Dice, el tiempo está cerca. Sí, los engañadores iban a venir en el nombre de Cristo, diciendo, el tiempo está cerca. ¿Qué significa esa frase, el tiempo está cerca? Pues significa eso, Cristo viene. Iban a venir así, diciendo, Cristo ya está aquí. Cristo viene, es inmanente. No se han dado cuenta de que la Biblia dice eso. Y que dice el Señor, no los sigáis, pero le siguen a multitudes. La Biblia no está equivocada. Cuando profetizó lo que profetizó para el fin de los tiempos, en el día del juicio, no se quejen. No se quejen. Los siguen, compran sus libros, muy poco leen la Biblia. Muy poco, muy poco. Si la leyeran, el Espíritu Santo les iluminaría un poco más y no se dejarían engañar. Están siendo engañados. ¿Por qué? Por eso que dicen eso. No que no hablen de Jesús, pero hablan muy poco. Estos líderes, estos pastores, diáconos, líderes, miembros de iglesia, maestros, también hablan de Jesús, pero muy poco. Y superficialmente, y cuando están predicando sobre la persona del Señor, se desvían a un montón de otros temas y después regresan a Jesús. Encausan el mensaje en la persona de Jesús, pero superficialmente. Y allí se queda aquello. Y después van a Rusia, Irán, nefilines, gigantes, preadán, adámicos, alteración de la genética, etc. Cosas estas que son ciertas, no las negamos. Pero no podemos estar ubicándonos ahí. Porque ese es el engaño. Bueno, no es el engaño, es parte del engaño. El engaño es muy complejo. Es doctrinal y es espiritual. Bueno, seguimos en Mateo 24. A ver qué sigue diciendo el Señor para ver si está la iglesia presente en toda la tribulación. Y si la venida del Señor es inminente. O cuán inminente es. Porque ciertamente estamos en los días finales de los últimos tiempos. Sí, sí que estamos. Dice, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esa palabra, turbar. Esa palabra, turbar y conturbar, se usa en el Antiguo Testamento y aquí, no para hablar de las vicisitudes, contratiempos, o la tribulación, o el afán del diario vivir, de una vida cotidiana. No, no, no. Busquese el significado, tanto en el original como en cualquier diccionario castellano, que abunde un poco en la descripción del vocablo. Implica una persona que está turbada, confundida, etc. Búsquenlo, búsquenlo. Pero es un término, es un vocablo usado siempre en un escenario de guerra, no en un escenario cotidiano de la vida y su afán y sus contratiempos cotidianos, sino en otro contexto mucho más difícil, mucho más difícil también. Bien, que claro, podemos estar turbados y conturbados en nuestra vida cotidiana, cuando estamos atravesando por momentos muy, muy difíciles, como de enfermedades terminales o cosas así. Bueno, ¿por qué les dice esto? No os turbéis, ¿por qué no emplea otro vocablo? Otro vocablo diferente, que lo hay, que está en la Biblia, como angustiarse, sino turbéis. Por lo que dice a continuación, dice, dice, porque se levantará nación contra nación, nación contra nación, hay guerra, guerra, el fin es inmediato. Un momento, un momento, un momento. No dice que el fin es inmediato, ni dice que la iglesia está afuera, que ha sido arrebatada, no lo dice todavía. Nación contra nación se levantarán, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Entonces, estas cosas, cuando se den en el grado y en el nivel, en el que tienen que darse, crearán turbación y conturbación. Bueno, y terremotos en diferentes lugares, en diferentes lugares, no toda la tierra, en diferentes lugares. En otros lugares estarán brincando, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Ojo, ojo, diferentes lugares, no toda la tierra. Ahora, habrán cosas que es para todo el planeta, y otras que no. En este momento, hay quienes están pasando por la gran tribulación. Porque no me digan que esto de cortar manos a niños no es una gran tribulación. Esto de ver morir en las jaulas, quemados, o ahogados, o desmembrados, a los cristianos, en muchas partes del mundo, no es una gran tribulación. Eso no es una gran tribulación. Entonces, ¿qué es una gran tribulación? Para ellos que lo están sufriendo, lo es. Están muriendo de esa manera. Aquí nadie hace nada. ¿Saben por qué? Porque esto interesa a algunos. De eso no voy a hablar, porque tampoco me van a creer. Además, no lo van a entender. No lo entienden. Es muy difícil de aceptar la verdad que está detrás de todo esto. Son nuestros políticos, la clase, las esferas elevadas, las altas esferas que les interesa, que estas cosas sean así, porque eso ayuda a mantener el poder. Es todo lo que voy a decir. Bueno, en diferentes lugares. Porque en otros lugares estarán plantando, casándose, dándose en casamiento. En otros lugares estarán comiendo, vendiendo, comprando, disfrutando de la vida. Tomen en cuenta eso que el Señor lo dijo. Como en los días de Lot y los días de Noé. Eso tiene que entrar aquí también. Dice entonces, y todo esto será principio de dolores. Son principios de dolores. No es todavía la tribulación la grande. Ni estamos cerca del final. Aunque estemos en los últimos días. Sí, claro que estamos, yo lo creo. Pero cuidado con eso de que es inmanente. Bueno, hay que ver en qué grado es inmanente. Y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación. Bueno, aquí abre un compás. Aquí habla de hechos que han sucedido en la historia. Y otros que van a suceder o están sucediendo ya al final. Repito, os entregarán a tribulación, os matarán. Más abajo dice, muchos tropezarán. Y entonces se entregarán unos a otros. Un incrédulo entregará a otro incrédulo. No, hombre, no. Se está hablando de creyentes. Un creyente entrega a otro. Es que no lo está moviendo. La mayor parte de los creyentes no tienen ningún interés en la doctrina verdadera. Tienen interés en esto de los asteroides. Todos van colgando vídeos con los sueños que tuvieron anoche. Lo que el Señor le dijo a este, le dijo al otro. Que si los nefilines, los grises, que si hay gigantes enterrados en las rocas, en las piedras que van a salir mañana. Y aunque muchas de estas cosas son verdad, pertenecen, son hechos históricos, además. No es ahí donde los creyentes están haciendo y poniendo ni su énfasis, ni su doctrina. Perdón, es ahí donde están poniendo su énfasis, su doctrina, su interés y toda su vida. Cuando no en Harry Potter, las novelas y todo esto. No ponen su énfasis en la persona de Jesús, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Bueno, unos a otros se entregarán. Eso está dicho en Apocalipsis. Cuando se habla de aquel caballo. Bueno, eso es. Entonces, unos a otros. Se trata de los creyentes. Estamos divididos ya. ¿Por qué? Porque entró la apostasía mayoritariamente en la iglesia. Eso nos divide. También estaba profetizado. No lo podemos evitar. Tiene que ser así. Los creyentes en su mayoría. Muchos. Como está dicho aquí en Timoteo. Muchos. La mayoría han caído en la apostasía. La mayoría no tiene interés en la doctrina. Sino en los fenómenos que han entrado en la iglesia, en la prosperidad y todo esto. Unos a otros. Y muchos falsos profetas, lo vuelve a decir, se levantarán y engañarán a muchos otra vez. ¿Vendrá? Bueno, sí, estamos aquí. E inmediatamente después, las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, ¿durante cuánto tiempo va a durar esto? Pues los creyentes, por lo general, dicen, bueno, un minuto. Es que aquí va a pasar todo el sol. Si oscurece la luna tal, esto, lo otro, lo otro. Pero espera un momento. Esto no es todo de una inmediatez de un día a una hora. Esto no va a ocurrir así como ustedes creen. Es que está dicho. ¿Cómo que está dicho? Mira. Ahora dice el sol y después dice la luna. Pero para que llegue la luna, primero a derrotar la tierra, las 6, 12 horas que le toca a la tierra rotar para que llegue la luna. O sea que hay tiempo, es un proceso que puede durar una semana, un mes, un año, dos años. En esa situación, después de la tribulación, no está diciendo que ha venido. Así que la iglesia está presente todavía. Dice, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuánto tiempo durará? Bueno, quizás Lucas 21 nos puede dar una idea. Sí, porque eso está en Lucas 21. Que es el pasaje paralelo, lo que llamamos el pasaje paralelo. Está en el capítulo 18 de Lucas lo dice. Bueno, habla de la venida. Pero el 21 es el que nos va a ocupar. ¿Por qué? Porque el Señor dice algo importante allí. Lo que había dicho allá también, como una señal o como señales de su venida. Pero que, ojo, Mateo lo dijo. Es principio de dolores. Principios. Y si son principios, pues poca cosa es. Y fíjense lo que dice ahora ahí, en ese versículo. Lo que dice. Y en ese momento, en ese momento histórico, cuando estén sucediendo estas cosas, que pensamos que son ya, algunas son ya, como vamos a ver en este momento. Otras todavía faltan. Fíjense, entonces, lo que dice allí. El versículo 11 dice. Y habrá terror. Terror. Ya no es turbación. Ya no es conturbación. Es terror. Bien. Este vocablo, búsquenlo en hebreo, en el original. Y luego, pueden ampliar el significado o la descripción también, en un diccionario, en un buen diccionario académico de castellano. Dice, dice, terror. Esa palabra, esa enfermedad mental. Yo lo resumo en una frase. Lo resumo en una frase. Esa enfermedad mental, es decir, ocasiona un trastorno mental. Sí. Bueno, es que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros cuando pasamos por ciertas situaciones, o vemos cosas indebidas en los vídeos. Selfie. Harry Potter. Estamos abriendo puertas. Estamos abriendo puertas. Y la gente empieza a padecer psicopatías. Incluso episodios de esquizofrenia momentáneos. Y son creyentes. ¿Les pasa eso? ¿Por qué? Porque abren puertas con las telenovelas, vídeos, películas, aficionados al señor de los ganchillos, este de los anillos, a los castillos, a los encantos. Les encanta a los cristianos esto. Ah, y si uno lo denuncia, ya no te quieren. Ya no te quieren. Y ahí está dicho, habrá terror. ¿Terror por qué? Y grandes señales en los cielos. Y grandes señales en los cielos. Está, está dicho. Más abajo también, el señor lo vuelve a repetir cuando retoma, después de haber hablado del episodio de la caída de Jerusalén en el año 70, y retoma las señales de los últimos tiempos, aquí en Lucas 21, el versículo 25 dice, y habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las seis estrellas. Sí, 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 está de moda esto de este planeta y los asteroides, planeta X, planeta 9, Nibiru, como lo quieran llamar. ¿No? Bueno, en Colbrin lo llaman el destructor. Bueno, también está en el apocalipsis de Elías y de Esdras, en la literatura judía. Pero es que está, es que está en el apocalipsis. Y el señor también lo dijo. Bueno, aquí está, en las estrellas. ¿Qué estrellas son? Planetas, planetas, soles apagados, encendidos, etc. Se refiere a eso. A eso. Y dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. ¿El mar? ¿Subirá? ¿No subirá? Cada vez se va a ir levantando más. Con el calor se evaporará. Crearán lluvias más intensas. Esa, por el aumento del vapor en la atmósfera y la condensación. Bueno, y desfalleciendo los hombres. Aquí está otra vez. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ese desfallecer es infarto. Es infarto. Una persona que pierde el conocimiento, que se desmaya, que se fatiga. No es por cansancio, ni por una simple angustia. Es grave lo que se está diciendo aquí. Como la palabra terror, enfermedades mentales. La gente enloquece. Enloquece. Eso no está pasando. Ha comenzado a pasar, sí. Están aumentando mucho las enfermedades mentales. Episodios. En personas normales. En creyentes que están abriendo sus mentes. Van siguiendo predicaciones e iglesias, púlpitos con mensajes que no son edificantes. Que no son los que necesitan para combatir el terror, la turbación, la conturbación. Esto que está dicho aquí. La angustia. El desfallecimiento. Esos mensajes que estamos viendo en todo el mundo occidental. Pero de una manera muy particular en América. Y dentro de América, Centro y Suramérica, es un verdadero desastre de herejías. Pero un verdadero, una cosa que en el idioma inglés no conseguimos a esos niveles. Aunque en Europa hay verdaderos desastres también. Más o menos las mismas cosas. Pero vienen de allá. O van para allá. Bueno. Desfalleciendo. Por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrán en la tierra. ¿Qué cosas? Está dicho. Aquí hay un punto y coma. Y una cláusula. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué las? Es decir. Es debido a. Debido a. ¿Por qué? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay tiempo, amigo. De ver el sol negro, oscuro, la luna. Y esto. Y esto va a traer terror. Esto va a traer terror. Eso está muy bien descrito en estos documentos judíos. Y otros. Y otros documentos que hablan del famoso destructor. Yo no sé esto del planeta X. No lo sé. Yo sé lo que está escrito. Y lo que ha pasado en la historia. Y lo que está documentado en la historia. Y en las diferentes culturas. En las diferentes culturas. Es decir. Que todo esto va a pasar. Pero eso no significa. Que la iglesia ya no está. De momento el Señor no la ha sacado. Ha dicho el cuándo y el cómo. Pero no ha dicho. Los estoy sacando. Los estoy arrebatando. Eso viene ahora. Después. Después de que. Hemos tenido tiempo. De desfallecer. De tener temor. De la expectación. Amigo. Me parece. Ojalá. Exista un rapto. Donde la iglesia no tenga que sufrir. Nada de esto. Ojalá. Yo no quiero pasar por eso. Porque va a ser muy malo. Volvemos a Mateo 24. El versículo 30. Que es el que hemos. El 29. Que es el que hemos estado viendo. Ese de las potencias de los cielos. Serán conmovidas. Ahora viene el versículo 30. Y es ahora. Cuando el Señor dice. Vengo. Estoy. Respondiendo. Respondiendo así. A la pregunta. De sus discípulos. Aquí en el 30. Pero aquí en el 30. Todavía la iglesia está. El Señor no ha dicho. Que se la ha raptado. Los discípulos. A los que él. Les habló. Como iglesia. No han podido entender. Que ya no están en el mundo. No. Porque no se los ha dicho. No les ha dicho. Ya. Ustedes se fueron. Yo me los llevé antes. Secretamente. No. No está. Y ahora en el 30. Dice. Entonces aparecerá la señal. Que era lo que ellos le habían preguntado. Que señal habrá. Él aquí. Versículo 30. Al final. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. En el cielo. Y entonces. Lamentarán. Todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentan? Porque al fin lo ven. Al fin se manifestó. Visiblemente. Visiblemente. Nada de ingeniería calvinista. O Scofield. O de Darwin. Una ingeniería. Una ingeniería equivocadísima. ¿No? Para. 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 Teriversar este versículo. Entonces. Es una ingeniería apóstata. Dice. Entonces. Lamentarán todas las tribus de la tierra. Y. Verán. Ahí está. A esa es la venida. Después de que ha pasado todo aquello. Que hemos venido diciendo. Verán. Verán. Al Hijo del Hombre. Viniendo sobre las nubes del cielo. Expresión esta. En las nubes del cielo. Que siempre se usa para hablar de la segunda venida del Señor. En cualquier escenario. Dicho por Pablo. Por Pedro. Por el mismo Señor. Por quien sea. Cuando hablaban en las nubes del cielo. Era una venida visible. Y no solo visible. Sino para hablar de su venida. De su única venida. La planteaban como su única venida. Aquí está planteado como su única venida. Una vez. No. En dos fases. Una invisible. Y otra visible. Y en el versículo 31. Y enviará sus ángeles. Con gran voz de trompeta. Bueno. En primera. O en segunda de Timoteo. Dice. Que el Señor descenderá. Con voz de. De arcángel. De allí que algunos digan. Ah no. Jesús es un arcángel. Tremenda herejía. Eso es lo que quiere el diablo que crean. Sí. Pero es que a continuación dice. Trompeta de Dios. Porque no le hacen caso a la segunda expresión. En lugar de la primera. No, 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 no. Porque alguien dijo que era el arcángel. Y ahí tenemos que creer eso. Bueno. La gente dirá. Los líderes dirán. Lo que quieran. Pero no puedes. Decir. Sacar de esa frase. En primera de Timoteo. Perdón. Estoy hablando de tesalonicenses. No puedes. Sacar. Solo. La parte que nos interesa. La parte que nos interesa. Que dice allí. Dice. Dice. Por lo cual os decimos esto. Que. En palabra del Señor. Que nosotros que vivimos. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es que esa expresión siempre se refirió a la segunda venida visible. Esa expresión es. No es equívoca. Sino inequívoca. Se refiere a una manifestación visible. Siempre. Donde quiera que la busques en la Biblia. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Porque te. Porque quieres utilizar la primera expresión. Clasificar la. La. La naturaleza de Cristo. Y no escoge la segunda. Porque hay tres expresiones. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y trompeta de Dios. Porque aquí en Mateo. No dice trompeta. No dice. No dice que Cristo viene con trompeta. Sino. La trompeta se la aplica. A los ángeles. Y enviará a sus ángeles. Con voz de trompeta. Sus ángeles. Voz de trompeta. Y juntarán. Es decir. Cristo. No es un arcángel. ¿Por qué? Porque la naturaleza angelical. Aunque no es nuestro tema aquí ahora. La naturaleza angelical. No puede redimir la naturaleza humana. Un arcángel es un ser. De naturaleza. Angelical. Tendrá sus grados. Arcángeles. Querubines. Serafines. Etcétera. Pero son seres de naturaleza. Angelical. Un ser de naturaleza angelical. No puede redimir. A la naturaleza humana. La naturaleza humana. Tiene que ser redimida. Por otra naturaleza. 100% humana. Y esa naturaleza 100% humana. Solo la tiene el Señor. Que es Dios mismo. Que tiene deidad. Y como tiene Jesús deidad. Se puede decir que es Dios. No Dios el Padre. Es Dios el Hijo. Tiene deidad. Y la deidad es la deidad. No es un ser angelical. No es un ser creado. Porque los arcángeles son creados. ¿En qué líos se han metido? Pero Jesús tiene deidad. Sale del seno del Padre. Los arcángeles. Los ángeles no habitan en el seno del Padre. El seno del Padre es lo más íntimo. Es su propia esencia. Allí no hay ángeles. Ni hay arcángeles. Ni entran ni salen. Pero Juan 1 nos dice que Él habita en el seno del Padre. De Él salió y de Él a Él vuelve. Él tomó naturaleza humana perfecta. Y por lo tanto puede redimir a los hombres. Pero un arcángel no puede. Porque no tiene la naturaleza. Tiene naturaleza angelical. Un ser angelical no redime a humanos. Bueno, eso entre paréntesis. Porque no es nuestro tema aquí. No voy a seguir hablando de ello. Entonces, vemos que la iglesia está aquí. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo al otro. Esto se parece a la parábola de la cizaña. También dice que enviará a los ángeles. Primero cogen a la cizaña. La cizaña no es gente que crea problemas en la iglesia. Vamos a ver. Se ha utilizado esta expresión para decir. Esta es cizaña. Hombre, es que hay hermanos que crean problemas. Y son creyentes. Una cizaña. Una cizaña puede ser un hermano. Una persona, perdón. Muy tranquila. Puede serlo. Muy tranquila. Que parece. Precisamente. Por tranquila y cumplidor. Y piadoso. De apariencia. Piadosa. Es que parece. Se parece al trigo. Es que si no se parece al trigo enseguida lo decimos. Este hermano será salvo. Mira los problemas que crea. No, no. La cizaña no es así. La cizaña es todo lo contrario. Es idéntica al trigo. Y no se sabe. No se sabe. Bueno. La iglesia está llena de eso. Y por cierto que la cizaña sube al púlpito. La cizaña gobierna. Habla en nombre del Señor y todo lo demás. Y nos están engañando. Bueno. De los cuatro vientos. Y desde un extremo al otro. Recogerá los suyos. Ahí. Sucede. ¿Eso es un arrebatamiento? No es arrebatamiento. ¿Eso qué es? Eso es arrebatamiento. Coge a uno y deja al otro. No. Es que lo dice. Lo dice. Más adelante. Más adelante. Más adelante lo dice. A ver. ¿Dónde está? Cuando dice. Si no aquí en Lucas. Uno estará durmiendo. Y el otro estará. Dos estarán durmiendo. No uno. Dos. Dos estarán durmiendo. Mateo 21. Vamos a ver si es aquí. ¿Dónde está? Yo no me acuerdo dónde está. No. Es Mateo. Es Mateo. Ciertamente. Debe estar allí. Velad. Porque no sabéis. A qué hora. Ha de venir vuestro señor. Pero sabéis de esto. Bueno. ¿Quién es el siervo? Bienaventurado aquel siervo. De cierto os digo. Pero si aquel siervo. Que se dé a comenzar. Dice. Bueno. Está. Está. Está por aquí. Ahora lo busco con más detenimiento. Porque no quiero perder la idea. Pero ustedes conocen el pasaje. Uno estará. Dos estarán en la cama. Porque. Porque cuando el señor venga. Pues. En un lado de la tierra será de noche. ¿Eh? Será de noche. Estarán durmiendo dos. Uno se irá. Y el otro se queda. Y después dice. Dos estarán en el campo. Porque en otra parte de la tierra es. De día. Y entonces estarán dos. Uno se va. Y el otro se queda. Uno se va. Y el otro se queda. Bueno. ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso no es arrebatamiento? Eso es arrebatamiento. ¿O qué nombre le dan? ¿O no se han dado cuenta y no le han dado nombre a esto? ¿No le han dado nombre a esto? Sí. Ya me acordé. Lucas 18. Lucas 18. Creo que está. Lo leemos. En aquel día. El que esté en la azotea. Bueno. Etcétera. Dos mujeres estarán moliendo. Juntas. La una será tomada. Y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado. Y el otro dejado. Y respondió. Respondiendo. Le dijeron. ¿Dónde señor? Él les dijo. Donde estuviera el cuerpo muerto. Allí se juntarán también las águilas. Bueno. Eso habla de un escenario bélico. Bueno. Eso es. ¿Cómo llaman a eso? Eso es el arrebatamiento. Al final de todo. Al final de todo. Como están las trompas. El arrebatamiento. Gracias por ver el video.